Versículos para diezmos y ofrendas Levítico 27.30 El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Lucas 6.38 Ven y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Lucas 16.11-12 Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Con mi ejemplo, les he demostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades. Cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios, comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos, de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Nehemias 10.37 Convenimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convenimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Salmo 20.1-3 Que el Señor te responda cuando estés angustiado Que en el nombre de Dios de Jacob te proteja Que te envíe ayuda desde el santuario Que desde Sion te dé su apoyo Que se acuerde de todas tus ofrendas Que acepte tus holocaustos Éxodo 35.29 De los hijos de Israel Así hombres como mujeres Todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra Que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová 1 Crónicas 29.9 1 Crónicas 29.9 Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente 1 Crónicas 29.9